Elena Anaya ha brillado esta noche en el Festival de Málaga. La actriz ha sido premiada por sus 18 años ya de dedicación al cine español. La cremosa, pequeña y frágil, como llena de talento, la actriz Elena Anaya ha recibido un premio Málaga que reconoce 18 años de carrera fulgurante. Yo siento que soy una persona profundamente afortunada porque he conseguido dedicarme a lo que más me gusta en el mundo, a lo que más feliz me hace que es actuar. Acompañada de amigos actores, de sus representantes o de su madre en su escenario, este certamen de cine español se ha rendido a una de nuestras actrices más reconocidas en la actualidad, dentro y fuera de nuestras fronteras. Un galardón que se suma a muchos otros, como por ejemplo el Goya conseguido este mismo año con la piel que habito. Elena Anaya ha sido la gran protagonista de estas últimas horas en Málaga, junto con películas como Miel de Naranjas o el primer adelanto del cuerpo, con José Coronado y Hugo Silva.